¿Así que van a ir a la despedida de soltera de Reina? No seas water party, Charo. No te puedes quedar. Sí, claro, Charo. Yo creo que deberías ir a la despedida de soltera. ¿Que no te molesta? No, para nada. Además, yo confío en ti. ¿Vamos? Sí, claro. Vamos por ahí. ¿Cómo que vamos por ahí? ¿A dónde vas tú? Yo me voy a la despedida de soltero de Lucho. Chicas, alguien llamó a la policía o a los bomberos o al doctor. ¿Y Luchito? ¿Cómo la está pasando? Es la mejor despedida de soltero de todos mis matrimonios. Padrino. Y espérate que viene lo mejor. Chicos, la metralleta. Rafa. Eso. Esto. Para ti tengo la licuadora. Eso. La necesidad número 6. Vamos. Eso. Y ahora, ¿de dónde sacamos unos fortachones para que nos anime la fiesta? No, no, no. Yo sé quién nos puede ayudar con eso. ¿No que no me querías ver? Cuando se trata de strippers... ¡Qué lindos abuelitos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mother, ¿Monserrat me dijo que Carlos Cabrera estuvo en la casa? ¿Qué quería? Quería... dejar las cosas claras entre nosotros. No... Nicolás... ¿Puedes dormir? Sí, bueno, acabo esto y entro, ¿sí? Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón Indiferencia que me mata, ausencia llena de dolor Cuando se pierde en la distancia Lo que soñamos tú y yo ¿Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino? Este silencio... ¡Yahita, ya! Voy a estar bien Regresa con Miguel Ignacio Miguel Ignacio no está Se ha ido a una reunión con unos inversionistas argentinos ¡Suscríbete al canal! Ojalá no se levante Con la bulla ¡Padrino! No tengo palabras para agradecerle Todo lo que ha hecho por mí Por favor, Lucho Tú te mereces esto y mucho más Tú eres mi hombre de confianza, mi Pepe Grillo Mi brazo derecho, ¿entiendes? Gracias, Padrino Oye, 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 diviértete Que a partir de mañana No vas a poder hacer nada de esto Mentira, Lucho, mentira Ahí están a los alados Eso, eso Una vueltita Abajo, Lucho, abajo Abajo, eso Buena, Johnny Buena, Johnny ¡Qué bueno que viniste! Hola, ¿verdad? ¿Podrían bajar un poco el volumen? Porque está muy alto Tienes que ponerte a liga, Grace Cómete una gelatina que está buena Yo me he comido como... ¡Como 10! No puedo, los chicos están durmiendo Por favor, bájame un poco el volumen ¡Ay, Grace! ¡Qué bueno que te animaste a venir al pari! ¡No te la una! Están bien ricas Los chicos ya se durmieron Hermanita, qué bueno que subiste Tómate una gelatina Porque no puedo Estoy cuidando a los chicos Están dormiditas Abajo hay mucha bulla No te preocupes Yo los cuido Después de descanso Porque se me ha subido Un poco la gelatina Prueba No te preocupes Los chicos losывают Ahora resulta que no sabes Todo lo que me sucedió ¿Te puedo abrazar? Sí, claro ¡Sí! 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 Soñamos tú y yo ¿Y qué le pasa al amor? Cuando se pierde en el camino Este silencio lo evitamos Amor, yo te lo como Sí, ahorita voy Tú no volverás Y duele el amor Porque tú juegas con fuego Qué pena comenzar de nuevo Y lo siento Ahora ¡Ajá! Tenías razón, están buenazas las gelatinas Yo las preparé ¿Qué le has puesto, ah? Un poco de todos los estragos Mucha, mucha azúcar Y miel de abeja Son esas tan ricos Yo me he comido solo una ¡Ajá! Woof pig Come pool Boom Amor No 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 Petea, 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 petea ¡Los dos! ¡Se equivocó! ¿Para qué bajé por acá? Tenía que ir por el otro lado. Pero igual tengo mi llave. ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¿Dónde estás? Hace un ratito estabas por acá. Justo cuando te quiero decir las cosas en la cara. ¿Desapareces? ¿Qué tal raza? Ahora me va a escuchar. Me voy a buscar. No pienso quedarme calladita. Ay. Ay. No. 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 ¡Gracias! ¿Por qué no me abré? Ah, no. Yo le tiro una piedra. ¿Crees? ¡Hasta que por fin sales! ¿Perdón? ¿Tan pisado estás? Nicolás, si no quieres hablar conmigo, dime nomás, ¿ah? ¿Has tomado? No, he comido una gelatina. ¿A qué has venido, Grace? ¿Quieres saber a qué ha venido? Yo te voy a decir a qué ha venido. Bien, te escucho. Me voy a casar con Marco. Sí, yo lo sé. Y quiero ser feliz a su lado. Y te mereces toda la felicidad del mundo, en serio. ¿Tú quieres que yo sea feliz? Sí, claro. Aunque no sea contigo. Aunque no sea conmigo. ¿Seguro? ¿Quieres comenzar de nuevo? No. Yo tampoco estoy, Saúl. No. 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 Te aseguro de lo que estás haciendo. Yo... lo siento. Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí Amor, ¿a dónde fuiste? Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí ¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que soy para ti Simplemente yo quisiera Saber si me vas a querer Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí Angelito, buenas noches Y esas gelatinas Dios, parecía que no hacían nada Pero espero no amanecer con malestar Qué guapos esos hombres que trajo la señora Frida Muy guapos Bueno, mi coqui también tiene lo suyo Cuando venga le voy a pedir que me baile un poquito Hola Charo Carlos ¿Quieres que te baile un poquito a mí? 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 Te miras bien sexy, mami That's the way you look ¡Muévelo! ¡Búzalo! Hoy es el gran día ¡Ay, por Dios! Buenos días Uri, ¿qué haces ahí? ¿No dormiste nada? ¿Sí? Claro que dormí como no voy a dormir Está toda pensativa, chica No, no, ¿te parece? Yo sé lo que te pasa ¿Ah, sí? Ajá ¿Estás preocupada por lo de tu matrimonio? Sí, sí Es que hay tantas cosas por hacer Los preparativos y todo, ¿no? Ay, chica, pero no hay excusa Ahora con la plata que te dio mi hermano Tú contratas a alguien para que se ocupe de todo Y tú te desligas Tía, yo no voy a hacer eso ¿Pero por qué, chica? Ya todos en la casa saben que mi hermano te dio la plata Para que tengas la boda de ensueño Debes estar leyendo bien a mi papá, ¿no? Aparte de la plata que me dio También está pagando su matrimonio con la señora Reina ¡Ay, es hoy día, ¿no? No me digas que te olvidaste Me olvidé Ay, chica Bueno, voy a esa boda solo por mi hermano Porque mi hermano es un tipazo Porque por la reina no iría Imagínate aguantar a esa mujer tantos años Ay, y darle una boda de ensueño Eso es amor Eso es amor Como lo que tú tienes con el lobito ¿No? Van a estar en las buenas y en las malas Hasta que la muerte los separe Hasta que él se convierta en un lobito Blanco Y canoso Ay, tía, qué cosas dices Lo de usted Si es un amor de verdad, ¿no? Voy a cambiarme Amor, de verdad ¿Es que aquí ya se va a pedir? Sí, claro Aunque no sea contigo Aunque no sea conmigo ¿Seguro? No Ya tampoco estoy segura Todavía no te has levantado No, pero ahorita me Ahorita me levanto y me alisto Ay, Nicolás, tú eres bien demorón No No, eso era antes Antes me he demorado un montón Ahora Ahora me alisto rápido Soy el hombre de la casa Ay, sí, eres el macho alfa No me digas que te has olvidado De mi almuerzo con mi amiga Kelly Es para aprovechar en juntarnos Y de paso hablar de la remodelación de su casa ¿Era hoy? Lo siento Se cruza con el matrimonio de Lucho y Reina ¿Y? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Emilia, Lucho es el papá de... Es el abuelo de mi hija Es mi ex-suegro ¿Pero cómo no voy a ir? Nicolás Ese señor No es más tu suegro Y a mí me importan tres pepinos con quien se case Déjate de cosas y vamos con mi amiga Kelly Emilia, en serio Lucho es el brazo derecho de mi papá en la corporación Tengo que ir Voy a ir con mi papá Voy a estar con él A ver, Nicolás Habíamos quedado en alejarnos de esa gente En hacer nuestros propios planes ¿Siempre vamos a tener que parar con esa gente? Espera, perdón A ver Cuando Dices Esa gente Te estás refiriendo a mi hija también ¿Verdad? Porque ella es una González ¿Lo recuerdas? Ay, yo veo que vas a estar insoportable hoy día ¿Yo? Sí, tú Mira, anda donde quieras Yo tengo un compromiso con mi amiga Kelly Y no le voy a fallar Haznos una cosa Voy al matrimonio un rato Y te prometo que después te doy el alcance en tu almuerzo ¿Sí? No, ni te preocupes Anda, diviértete con tu González Hoy es el gran día ¿Lucho? ¿Lucho? ¿Dónde está? ¿Lucho? Ah, no, sí Ay, seguro Claro, como todavía no estamos casados No se nos ha querido dormir con la novia Ay, es que es un romántico mi esposito hermoso Ay, ¿dónde está? Ya, Lucho, despierta Ay, mamá, deja de gritar ¿Dónde está tu padre? Qué sé yo Déjame dormir Ay, despierta Despierta Chirme ¿No ves que tu padre me ha abandonado? Ay, mamá, eso es imposible ¿Cómo que es imposible? Se habrá ido, no sé A Monsefou A Geketepeque A Yungu A esos sitios que le gusta irse y esconderse Ay, mamá Sería incapaz de hacer eso Justo un día como hoy, menos Hija, te recuerdo que tu padre fingió su muerte Ay, ya me preocupaste Déjame averiguar ¡Depierta! Ah ¿Dónde está mi papá? No, está en su cuarto ¡No, no, no está! Le hicieron una de pedido soltero, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, mamá? ¿Ustedes hicieron una? No No, claro que no Ya, 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 basta Basta, basta Dejamos ahí Ya Tengo que hacer un montón de cosas No aparecerá Y si no Y si no Lo mato Hoy sí O sí Nos casamos Hoy es el gran día Pero están en mi casa, están en la oficina ¿Qué hago aquí? Con poca ropa ¡Ah! Que nadie me vea Que nadie me vea Que nadie me vea ¡Lucho! ¡Eh, padrino! ¿Qué tal nochecita, ah? Ah, padrino, me acabo de despertar Sí, sí, ya me di cuenta Encontré tu ropa en el ascensor ¿Pero qué hacía mi ropa en el ascensor? Mejor no pregunto Sí Gracias, padrino Mire, tengo cosas que hacer Permiso Sí, no te preocupes, Nocho No te preocupes Tómate el día libre Mejor dicho Este es el último día libre Que tienes en toda tu vida De acuerdo, padrino Nos vemos más tarde Sí, sí, claro No, no, no No vas a pensar que yo voy a faltar A tu matrimonio Lucho, por favor Jamás en la vida Tú eres mi hombre De confianza ¿Ah? Y para que veas cuánto te estimo Te voy a hacer un gran regalo de bodas, Lucho Sí, padrino ¿De qué se trata? Mira Te voy a regalar un pequeño porcentaje De acciones ¡No! Sí ¡No! Sí Cosa que sí te sientes comprometido Con la constructora Y espero que nunca me abandones ¡Ay! Yo lo amo, padrino Ah, Lucho Tranquilo, tranquilo Yo te quiero mucho ¡Mi pepe grillo! ¡Mi pepe grillo! ¡Salud! Con permiso ¡Au! 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 ¡Ay, por Dios! ¡Qué hermosos los tórtolos! ¡Me los como! ¡Me muero! No cabe duda que el coqui Es el hombre de la vida de Charo ¡Ay, no hay cola para el baño! ¡Ay, no hay cola para el baño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres hermoso! ¡Tan guapo! ¡Uy! ¡Una pintura de hombre! ¡Mmm! 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 Sí, un poquito Pero no te avergüences Estabas soñando conmigo Porque me abrazabas Decías que soy hermoso Guapo ¿En serio? Sí, y no te lo discuto Y así como me ves en sueño O sea No seas loco Sí, ¿qué? ¿Qué pasa? ¡Mmm! Pero Charo, estás que ardes Mi amor Está en la cola del baño ¡No hay nadie! ¿Me? Ya Hay que aprovechar Padrecito Esta vez tiene que salir bien Por favor, esfuércese ¿Qué hicimos, Félix? ¿Que los matrimonios Fracasan por mi culpa? No sé, padre Pero a todo lo que usted casa No sé, tiene mala suerte La suerte no existe, Félix Ni la buena, ni la mala Ni el karma Ni el horóscopo Ninguna de esas tonterías Que van en contra de nuestra fe Ya, ya Tranquilo, padre Tranquilo Por favor Pero por si acaso, padre ¿Podría bañarse en ruda Para asegurarnos nada más? Mira No te voy a permitir Que me insinúes Que yo tenga Luchito Ese Luchito El hombre de fiesta Hoy, anoche estuvo bien ¿Qué pasó anoche? No, no, no Nada, nada, nada Padre Me acosé temprano Sí, sí Nos juntamos para regresar Para que todo salga bien El día de hoy Seguro ¿Y cómo va todo? ¿Estás listo ya, padre? Todo bien, Lucho No te preocupes Quería agradecerte Que a pesar de las habladurías Me hayas elegido Para celebrar tu boda Sí, claro ¿Han visto a Reina? Sí, te está listando Ya está casi Ya está casi Sigue el rastro Nomás Ahí la encuentro Ahí está Ah, sí Hola, chicos ¿Han visto a su madre? Este es en su cuarto No, no, papá No puedes entrar al cuarto No, mamá ¡Fuera acá! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! No puede ver el vestido Pues sonso No puede ver el vestido Trae mala suerte ¿No sabes? Pero, reinita Si está por toda la calle Ya vi más del 80% Ya, pero no me lo has visto puesto Es diferente Ay, ha visto Ha visto tremenda cola Imposible no verla Tuvieron que desviar el tráfico Mamá, ¿no crees que todo esto Es una exageración? ¡Cállate la boca! Es la boda de mis sueños Si mamá quiere una cola de 30 metros Así será Ay, gracias, mamá Gracias, mi amor Puedo darme esta boda La boda más perfecta Es lo menos que podía hacer por ti, reinita Ay, sí, papi Todo está perfecto Los bocaditos La comida Los mozos La decoración Todo, todo, todo Sí, ¿verdad? Sí Sí, sí Todo está perfecto Bueno, lo único malo Es el cura este salado Pero bueno En fin Mamá, el padre Manuel Les consiguió la anulación Del matrimonio con la señora Charo Si no fuera por él No te estarías casando ahora Bueno, sí, pues Sí, es verdad Ya, una por otra Pero pobre que me desgracé el matrimonio Ay, pero ¿Qué podría pasar, reinita? Nos amamos Y todo está perfectamente organizado Mi papi tiene razón, mami Tú disfruta de tu día ¡Ay, sí! ¡Qué feliz es tú! ¡Lo quiero tanto! Sí Pollito con papas Papas Pollito con papas ¿Por qué me pasa esa canción? Es la única canción que tenemos Pollito con papas Papas Pollito con papas Ay, que me dio Pollito con papas Pollito con papas Miguel Ignacio no baja a desayunar Salió temprano Tenía asuntos que resolver Quería la tarde libre ¿La tarde? ¿Qué pasa en la tarde? Hoy es el matrimonio de Lucho, don Bruno Ah, ni enterada ¿Ustedes van a ir? Ah, no Miguel Ignacio sí Porque soy empleado Pero yo de ninguna manera Ah, yo tampoco Con esa gente no voy ni a la esquina Peter ¿Monserrat se siente mal? No, todo lo contrario Hoy día se levantó muy temprano ¿Y por qué no está aquí? Llámala, por favor Enseguida, madame ¿Monserrat? Esa chiquita siempre hace lo que le da la gana ¿Monserrat? Monserrat, ven a servir el desayuno ¿No se lo pueden servir solos? ¿Qué cosa? Allá voy Enseguida viene, madame Ya lo escuchamos Esta casa se ha convertido en un caos Todo el mundo hace lo que le da la gana Pensé que iba a tener el día libre ¿Y por qué pensaste? ¿Ibas? ¿Otra vez? ¿Otra vez tuviste que ponerte ese horrible vestido? ¿Y cómo quiere que vaya al matrimonio, señor Isabela? Monserrat, nosotros no vamos Al matrimonio de Lucho Usted no irá Pero a mí sí me han invitado No tienes el día libre ¡Ay, no seas mala! Dime lo que quieras No vas a ir a ese matrimonio ¿Pero qué te has creído? ¿Acaso me pediste permiso? Despide la madre Ganas no me faltan Te tomas demasiadas atribuciones Ponte tu uniforme de trabajo Yo llegué muy lejos en la vida Porque nunca dejé de trabajar De aquí no sales El mejor churro va ¿Ah? Eso no, no, no No importa, no importa Anda y cámbiate Por favor Que Madan te está dando Una última oportunidad Espera 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 ¿Estás segura de lo que dices? Yo sé todo lo que pasa en las lojas Bueno Lucho González Es el hijo del que era nuestro chofer Es el abuelo de su viñeta Hay compromisos que son ineludibles ¿Qué te importa? Creo que tenemos que ir ¿No? Madan, no tenemos invitación Ay, va conmigo pues Parece nuevo Bueno, voy a cambiarme La acompaño Voy al baño, mi amor Charito te dejé agua caliente No la necesito, gracias Buena, campeón Estamos mejor que nunca Sí, los voy a ir durmiendo con los tartalitos Ay, ay, ay Qué nochecita Ay, qué cabeza Ay, a mí me duele todo el cuerpo ¿Eso les pasa a los que no se levantan temprano, pues? Sí Ella está con resaca Ah, bueno ¿Qué te pasa con resaca? Ay, ni que hubiéramos tenido una despedida de soltera Con harto alcohol y con stripper escalato Con unos cuerpos hermosos como dioses griegos O sea, no, 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 ni hablarme, hablarme ¿Me estás ocultando algo, Bertita? Así que ustedes también, ¿ah? ¿Nosotras qué? No, no ¿Qué pasa? Un ratito, un ratito ¿Qué pasa? A ver, sopla No, 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 ningún Ningún Pa' afuera, pa' afuera Nada pa' ir No molesta Como enfriando un globo Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas a fiscalizar lo que toma, lo que no toma? ¿Qué te pasa? No quiero que mi señorita enamorada esté tomando, ve Por ahí se emborracha Después está chapándose otro Oye, ¿qué estás hablando, ah? ¿Por qué dices eso? No, el calcón lo hace así ¿Y tú, Bertita? ¿No qué? Ay, por Dios, Gilberto Yo no te engañaría ni con el pensamiento No, no, qué barbaridad No, 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 faltaba nada ¿Y por qué son tan machistas? A ver, ¿acaso ustedes no han celebrado anoche? No, de ninguna manera Gracias, gracias ¿Y Pepe? ¿A mí me ha visto a mi hermano? Ah, qué hermoso que casi llegan Hijo, ayúdame a revivirnos Pepe es mi padrino de bodas Ah, este, no sé si puede, viejo Pero si quieres lo suplanto No, me encantaría Pero yo se lo prometí Bueno, qué importa Igual soy tu testíbulo, Pepe Vamos ¡No! ¡No! ¡Nos los hundimos! ¡Nos los hundimos! ¡Los mujeres y niños primarios! ¡Por ellas aunque mal paguen! ¡Barbara, marbara! Ah, qué tal? ¡Laguaste, ah! Al parecer siguieron tomándonos después de la despedida Ah, sí hay gente necia Pepe viejo, gente necia ¡Hermano, te casas! ¡Te casas! Grave error, Lucho. Deberías casarte con otra. Muchachos, ya, hijo. Muchachos, escúchenme. Yo sé que ustedes no me comprenden, pero... Pero Reina es la mujer de mi vida. Juntos hemos formado una familia. Después de tantos años, voy a darle el matrimonio que ella siempre sonó. Este es el día de ella. Y yo quiero hacerla feliz porque... Porque la amo. ¿Ah? Sí. Qué bonita palabra, hijo. Hermano, eres un hombre único. La reina no te merece, pero te apoyo. Así es el amor, pues, hermano. Así es el amor. ¡El amor! ¿Cómo duele? ¿Qué te duele, hermano? Lávate los cinco, hermano. Un poquito más de agua. Lávate los cinco. Vamos a cepillar con esos dientas. ¿Por qué no? ¿No queda? ¿No queda? Este ternito me quedó, pero perfecto. Muy bien. Debería aprovechar que Isabela no va a ir al matrimonio de Lucho para ver con quién puedo ir, ¿no? ¡Buena, jefito! ¡Guau! ¡Qué guapo! Ya se me quitaron las ganas, ya. Jefito, ¿va al matrimonio de Lucho? ¿Podemos ir juntos? No, no podemos ir juntos. La verdad es que mi carro está mal de la amortiguación y no quiero que se rompa. ¡Ay, qué malo! Ya pues, no quiero llegar sola. No te preocupes, nadie se va a dar cuenta que estás sola. Anda nomás, anda avanzando. Yo voy después. Tengo cosas que hacer. ¿Pero qué va a hacer si no hay nadie en la oficina? Todo el mundo se ha ido. Tengo cosas que hacer. Tengo que hacer una transacción. Eso es. ¿Ah, sí? Sí. A ver, hágala, yo lo espero. No, te he dicho que no. Anda ya, anda pidiendo tu taxicarga para que te lleven, ¿ya? Y no te preocupes, ponlo a cuenta de la corporación. ¿Sí? ¡Obvio! ¡Claro que lo voy a hacer! Lo voy a poner a la cuenta. Ah, pero eso sí, no se le ocurra faltar al matrimonio. ¿Cómo se te ocurre que voy a faltar al matrimonio de Lucho, de mi brazo derecho? Por favor. Está bien. Ahí lo espero. Ya. Chau. Chau. Qué pesada. Claro. Como ningún taxi se arriesga a llevarla. ¿Me quiere? A ver, vamos a ver. Vamos, voy a aprovechar mejor de hacer la transferencia de las... Acá está. Muy bien. Voy a hacer una transferencia de acciones a Lucho, pero poquitas nomás, solo como para mantenerlo a mi lado. ¿Y estos movimientos? ¿Qué? Qué raro, yo nunca he hecho esos movimientos. Sí, 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 sí. Ah, qué bonito. Es la hermana, mi bebé. ¡Ja, ja! ¿Y nosotros dónde vamos a ir? Papá, yo voy a llegar a mi matrimonio como una reina. ¿Se queda? ¿Se queda? Pu pronto. Papá, yo voy a llegar a mi matrimonio como una reina. ¿Se queda? ¡No! Sí, sí.